El presidente del club atlítico Peñarol, Juan Pedro Damián. Juan Pedro, bienvenido, buenos días. Buen día, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, todo bien. Amaneciendo tempranito en esta jornada de viernes. Sí, sí, siempre un poco más tarde de lo que normalmente me levanto, pero bueno, hacer la rutina de deporte está un poco ventosa. A ver, ¿te animás a ir desde ahí más o menos desde tu casa hasta el estadio de Peñarol o no? Sí, sin problema. No, pero digo, corriendo, trotando, digo, ¿eh? He corrido varios maratones y si la espalda la mejoro no tengo la menor duda. Las maratones son 42 kilómetros con 5, así que... Pero la verdad que últimamente estoy con un dolor de la espalda que me tiene bastante contrariado y puedo hacer nada más que caminar y después hacer spinning. Es lo que me da hoy la espalda, lamentablemente. Bueno, después hablá con Pillo que te va a dar algunas recomendaciones para la espalda. No, tremendo, tremendo. Y mirá que soy bastante más chico que vos, ¿no, Juan? No te hagas el pendejo. Eso es verdad, eso es verdad. No, pero vos sabés que sí, empecé hace un año y algo y son como una situación crónica que la voy mejorando en el tiempo. Quiero mandarle un abrazo a Gustavo Huerta, la verdad, el médico defensor de Sporting, que me ha solucionado un montón. Pero te entiendo porque es un dolor por momentos inaguantable, insoportable. Sí, sí, pero bueno, es verdad, me lo decía Rienzi también. Son los años, aparte, realmente toda una vida haciendo deporte, corriendo, y bueno, eso también pasa factura. Pero según Edgardo, me va a recuperar y no para correr las maratones que a mí me gustaban, pero sí para por lo menos correr 10 kilómetros diarios, que es lo que más o menos me gusta. ¿Y dónde es el dolor? ¿En la zona baja o en la...? En la zona baja, viste, que a veces a veces quedás duro, que es terrible. La gente, aparte es una sensación de malestar general. Exactamente. Totalmente. De malestar general y sabés qué, Juan, y además como que te cambia el humor, viste. No, por supuesto. Pero hay pomadas chinas, disclofrec, E-P-P-O-Sabe-12, he probado de todo. Lo estaba escuchando recién, lo lindo que es Montevideo, así, ¿no? Qué divino sería Montevideo. A mí me gusta mucho, el cerdo de ir contra reloj, o sea, que la gente... Me encanta Montevideo con poca gente, ¿no? Sí, sí, está claro. Porque llegás a todos lados bien, no tenés problema. Sí, en verano. En verano a veces también me gusta, porque, bueno, era lo que eran las ciudades más humanas antiguamente. Claro. Bueno, Juan, me imagino que con el paso de las horas, y cada vez que se te va acercando más al día domingo, a la inauguración, te va ganando la ansiedad de que llegue el momento, ¿no? Sí, es una situación rara, ¿no? Porque, por un lado, es la cuenta regresiva, y de lograr algo que, bueno, que le pusimos con un equipo de gente, y con un puñado, con un puñado, no, diría que con un montón de gente le hemos puesto pro a esto, que parecía bastante difícil. Ayer justamente tuve el honor y el privilegio de recibir por primera vez en el estadio a nuestro presidente honorario, el doctor Julio María Zagnetti, y él, que es un hombre que está por encima del bien y del mal, me reconfortó su palabra, que es muy difícil hacer este tipo de cosas, y de una. Normalmente, los estadios, otros emprendimientos, hacen etapas, a no ser los que hacen los gobiernos para los Juegos Olímpicos, o la... se hacen por etapas, y es increíble que hayamos podido realizar esto en una etapa, un estadio de... es muy lindo, pero aparte con una calidad técnica increíble, y bueno, y se hizo. Obviamente que van a faltar detalles, pero detalles de lujo. Y bueno, también van a haber, seguramente, cosas que tenemos que ir aprendiendo con el uso, todo el tema del estacionamiento, a pesar de que es por lejos el estadio con más estacionamiento del país. Yo te diría que a nivel internacional, no sé si hay tantos, que tengan tantos estacionamientos, pero bueno, es todo un aprendizaje que con gusto vamos a llevar entre todos. Ahora, adelantanos un poquito, más allá del espectáculo que ya sabemos, el itinerario, en un ratito vamos a profundizar con los encargados del espectáculo del día domingo. Mira, sobre el espectáculo de ayer, justamente estuve viendo hasta las... casi hasta las 12 de la noche, los ensayos, y les puedo decir, y lo digo objetivamente, que es un espectáculo extraordinario, de los efectos especiales que tiene, los mapping, la historia del club, pero es un espectáculo a nivel de Juegos Olímpicos. Me decía la gente, la empresa de mapping es la misma que está trabajando para la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea que no es... de repente todos pensamos que es un espectáculo más. Yo les diría que es un espectáculo realmente conmovedor, no solo por la emoción de la historia, sino por los aspectos técnicos que tiene. Va a ser dos horas de espectáculo y con artistas de primer nivel mundial y con más de 900 personas trabajando, ¿no? O sea, entre actores, músicos, soinistas, o sea que va a estar muy bueno. Y más allá de la situación de que alguna gente entiende de que los precios son altos, las entradas se han colocado para el día domingo y para el día lunes. Yo sobre el tema ese, que puede ser altos, y es así, pero lo que no nos damos cuenta es que esto forma parte de la financiación del estadio. Y aparte es un evento único. Yo creo que hay cosas que en la vida no se repiten. Y creo que lo que tenemos la oportunidad de ser contemporáneos a este momento, creo que con el paso del tiempo se van a dar cuenta de lo que están haciendo. No podemos darnos cuenta, solo fijarnos en el precio. Dirán que yo tengo una posición económica desahogada y no reparo en eso. No, no, lo reparo enormemente. Pero, como ustedes decían, la ciudad está vacía. La gente se fue. Y bueno, y eso cuesta dinero. O sea que creo que es un esfuerzo que hay que hacerlo. Primero, sé que están casi agotadas, las entradas me decían ayer. Pero tenemos que, en cierta manera, a veces darle lugar a las cosas. Esto es un momento único y un tema de colaboración. Porque nosotros tuvimos que, dentro del plan de negocios, vender los dos partidos inaugurales y el nombre comercial y otros elementos más. Para poder financiar y tener las garantías suficientes en el Banco República. Claro. Te entiendo perfectamente. Para vos, las dos jornadas van a ser, obviamente, fantásticas. Lo del domingo con el espectáculo y el día lunes con el partido. ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasa, por ejemplo, ayer cuando viste a entrenar a Peñarol por primera vez? Nada. Fue una sensación increíble. Los jugadores estaban como realmente asombrados. Ver a Forlán, que vivió de todo en el fútbol. Creo que se ha dado el lujo de tener una carrera extraordinaria. También estaban conmovidos todos. Los equipiers, los médicos, los jugadores. Todos estaban muy contentos de ver eso. Se hablaba con muchos jugadores y estaban asombrados, ¿no? De lo que es el estadio. Y, bueno, son momentos trascendentales en la vida de los que compartimos el mundo de Peñarol. Realmente estoy muy, muy contento, muy feliz y con una sensación que, digo, cuando se termine esto, va a ser como la sensación del nido vacío. Porque a esto le pusimos mucha energía, idas y detalles y, digamos, inconvenientes. Y gracias a Dios los pudimos sorpear. Bueno, ahora vendrá otra etapa. La etapa del mantenimiento, del crecimiento. Obviamente que en el tiempo que me queda, mi gran objetivo es ganar algo internacional. Y vamos a enfocarnos, ¿no? A veces es difícil cuando tenés dos hechos tan importantes a la vez que los dos salgan bien, ¿no? Ojalá que salgan los dos bien, te digo, la parte deportiva y la parte trascendental que, digamos, va a trascender ampliamente a lo que son la coyuntura deportiva de un momento. Claro. Y que vamos a, yo estoy convencido de que vamos a ganar el campeonato uruguayo y Peñarol tiene que sacarse esa presión. Y después mirar con tranquilidad a lo que nos toca internacionalmente. Todavía tenemos chance en la Copa Libertadores. A pesar de que nos van por eliminados, yo todavía tengo la confianza de que podemos revertir esta situación. Pero estamos evidentemente en un nivel que no era el que esperábamos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico y, por supuesto, los hinchas. Hay cosas que dependen de vos, como la conducción del club a nivel institucional, de las diferentes áreas. Hay veces que los resultados van marcando y, por ejemplo, que la pelota entre o no entre, no depende en este caso de una directiva o de un presidente. Sí, yo también somos responsables. Y la verdad que yo les recomiendo, seguramente lo habrán leído, un libro que es La pelota no entra por azar. Que es un libro que hace un ex dirigente del Barça, que participó en la transformación del Barça. Y decía, cuando él asumió, le dijeron, mirá, acá no te rompas la cabeza con la gestión. En el fútbol, si la pelota entra está todo bien y si la pelota no entra está todo mal. Pero él está convencido que es al revés. Que para que la pelota entre, tiene que estar bien lo otro. Y si entra, si está bien lo otro, puede ser coyuntural, como le pasó a Rocha o le pasó a muchas instituciones. O sea que... Estoy de acuerdo con eso. Que no es, que entre... A veces entra así por azar, ¿no? Pero normalmente no, y más... Hoy el fútbol es muy profesional. Y es lo más parecido hoy a la empresa más importante que es Hollywood. Tiene personajes, tiene parques temáticos, tiene pasión, tiene efectos especiales. Y por eso, a veces, qué sé yo, cuando... La conciencia de traer todo lo que se nos pide... Y a pesar de que muchos piensan que yo le echo mano al equipo, no. Es de las pocas áreas que delego en la parte técnica. Que son el técnico de turno, el gerente deportivo y la comisión de pases y contrataciones. Obviamente que... También uno trata de hacer que las cosas pasen. Que se puedan traer los jugadores que traemos. Ya sabes, o después, los técnicos que contratamos, o los gerentes deportivos, puede decir que no son los excelentes. Yo creo que a priori ha sido muy bueno. Y el día a día del fútbol es muy complicado. Lo que te iba a decir, a lo que iba en sí con el razonamiento anterior, que más allá del resultado deportivo, que se le puede reprochar a una directiva o a un presidente, en este caso vos, los resultados, o que no se le fue un campeonato, o que sí. Pero vos sos consciente, Juan, de que hiciste la obra más importante de Peñarol en su historia, y a su vez también, que quedás en la historia al respecto de esto. Sí, claro que sí. Porque tu nombre puede estar en una tribuna o no. Que en este caso no está, está el de tu papá. Pero en la historia va a decir que el presidente de Peñarol, cuando se hizo en el estadio, era Juan Pedro Damián. Sí, sí, efectivamente. Y claro que eso es una satisfacción. Pero no para mí. Seguramente, cuando yo no esté, para mis hijos, para mis nietos, porque yo tengo nietos, y para los hijos de ellos, y para los hinchos de Peñarol, que yo estoy convencido que había que tener un escenario, un parque temático, como te decía recién. Es clave. Máximo en este mundo hoy, en la cual tiene que haber un bien escaso, y el bien escaso tiene que ser que, si tenemos ochenta y pico mil socios, y vamos a llegar a cien mil, que hayan cuarenta y tres mil localidades, lo hace un bien escaso. Y eso va a permitir la fidelidad de los socios, que es muy importante. Y vamos a jugar casi siempre con estadio lleno. Eso también va a ser muy bueno desde el punto de vista deportivo. ¿Sabés lo que yo pienso, Juan? Con el desarrollo del estadio de Peñarol, y que Peñarol de local juegue justamente en su cancha, que por una cuestión, yo te diría, casi de inercia, el equipo va a mejorar el rendimiento. ¿Sabés por qué? Por el sentido de pertenencia que todos necesitan sentir en algún momento. Y yo creo, vos fijate Nacional, Nacional juega en el parque central, y tiene un alto porcentaje de los puntos conseguidos. Curiosamente juega en el estadio centenario, y mantiene esos puntos en porcentaje. Pero sale a jugar a los escenarios de otros equipos, y Nacional sustancialmente baja los puntos que consigue. A mí me parece que Peñarol, con su casa, con su estadio propio, que cobija a sus propios futbolistas, en este momento, por ahí complicado a nivel deportivo, ya solo por ese hecho, Peñarol va a pegar un salto de calidad en el área deportiva. Eso lo hablábamos con Diego, cuando él vino para acá, y justamente ayer. Que estos procesos que está transitando Peñarol, normalmente aparecen los círculos virtuosos. Pero fijate lo que estamos hablando, que parece que estamos en una crisis terminal deportiva, y sin embargo venimos, primero a la tabla nada, a cuatro puntos, ¿no? Lo que es la sensación técnica en el fútbol, que yo también la siento como ustedes. Sí, es así. Y Peñarol está hoy a cuatro puntos, por ahí de repente lo que uno analiza es la forma y el rendimiento. Te quiero hacer referencia a un hecho, que yo lo marqué acá, y recibí, perdón la expresión, la puteada de varios hinchas de Peñarol, que en realidad mi objetivo fue otro. Mi objetivo fue abrir los ojos a los dirigentes en la asociación, que definitivamente cambien los reglamentos. Yo partí a una base y dije, si el Estadio Monumental Luis Trocón, en las condiciones que estuvo el fin de semana pasado, fue habilitado, ¿cómo no se va a habilitar esta obra de arte, que es el Estadio Campeón del Siglo? Pero la realidad, Juan, vos lo sabés, que hay un artículo vigente, que es el 84, inciso 1. Ya lo vi. Ahí está. Que hace referencia al tema del alambrado perimetral. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes con relación a este tema? Que es antiguo. Porque, digate el nombre de Cafo, habla... ¿Cuál es la sigla? Comisión Administradora del Filo Oficial. Ojo al viento, Juan. ahora sí estamos. A ver, ojo. Lo que pasa es que cuando empezás a correr mucho... Claro. No, no estoy corriendo. Pará, pará, pará. Es el viento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estoy en un reparo. Lo que digo que ese artículo me parece que es viejo, porque con ese criterio, a ver, con ese criterio, el estadio centenario también tendría que tener alambrado en la Olímpica y en la América. Pero hoy, más allá del tema, digamos, del tema específico del artículo, yo creo que es una manera de empezar a educar a la gente o a autoeducarnos. Y está muy bueno. Porque si vos vas a un lugar en el que está lleno de tiras, de alambrados, y el otro, pensás que es lógico que se hagan, que hayan cuestiones de violencia. ¿Me entendés? Entonces yo no quiero, yo no quiero las chicanas. Yo lo, yo pretendo, si hacemos una obra de estas, no es para inaugurarlo, es para jugar todos los partidos que nos correspondan. Claro, claro. Y les puedo decir que mi gran objetivo es dar las condiciones para que Nacional juegue, que venga a jugar el Clásico y que venga la gente de Nacional. Créanme, que tenemos que dar esa batalla. Yo ayer hice unas declaraciones en la página web del club que tenemos que entre todos buscar la manera de dar ejemplos. Le pedí a Jorge Barrera que hablara con José Luis Rodríguez, con el presidente Nacional, con Wilmar Valdés, para decirle que nosotros lo invitamos cuando venga Infantino a recorrer el estadio nuestro y yo con mucho gusto voy a ir a una gran obra que es el Gran Parque Central también. Entonces, si empezamos y vos lo hacés muy bien, ustedes lo hacen con el rigor periodístico que me parece fantástico porque de eso se trata el periodismo. Me parece a mí. Pero tenemos que buscar la manera de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y el artículo ese está, pero me parece que con ese criterio ya estuvo la Comisión de Seguridad. ¿Qué vamos a poner? ¿Alambrados los costados? ¿Qué vamos a tener una seguridad fantástica? Si queremos que vuelva la familia. Nosotros pretendemos que es un lugar de encuentro el estadio. Una manera distinta de vivir el fútbol porque tanto los palquistas como los butaquistas y los de las tribunas de enfrente van a tener servicios muy por encima de lo que hoy ofrece el fútbol. Y bueno, por lo menos vamos a intentar y creo que la podemos ganar esta pelea contra la violencia. En los mappings que van a ver en la inauguración dentro de la cancha aparece una leyenda que dice así no más a la violencia jamás. Acá comienza una nueva etapa y eso es lo que pretendemos. Pero bueno, este país es un país espectacular pero somos muy complicados. Todos lo miramos lo miramos demasiado y de tanto mirar las cosas a veces que este país pecamos porque yo soy parte de este país como ustedes y como todos pecamos de inacción. Entonces es un cabildo abierto permanente y está bueno el cabildo abierto pero también acompañado de acción. ¿Qué vas a hacer el domingo por ejemplo cuando se inaugura con el espectáculo? ¿Va a ser un día normal o va a ser un día diferente? Viste que esta pregunta o el mismo lunes siempre se le hace a los jugadores el día del partido. ¿Cómo te levantás? ¿Hacés lo mismo? ¿Cambiás? ¿Vas a levantarte mañana? ¿Vas a salir a entrenar? ¿Vas a hacer algo distinto? ¿Te quedás con la familia? ¿Qué vas a hacer el día de la inauguración? Mirá, es un día muy especial. Primero porque es el de Pascua. Yo soy creyente y bastante practicante y es el almuerzo de la resurrección. Voy a ir a misa voy a hacer deporte voy a ver si paso a almorzar con mis hermanas que siempre nos reunimos en Pascua pero también tengo cumpleaños de mi segundo hijo que me invita a su casa que se casó así que que va a hacer unas hamburguesas me dijo así que voy a repartirme un poquito y voy a tener un poco también de tranquilidad para para repensar para disfrutar había un amigo de mi viejo el contador Ricardi que era director de de Impositiva el contador Julio Ricardi y siempre me decía una frase que tenía él que él una de las virtudes Ricardi ¿no? estoy hablando tenía era que él disfrutaba de los momentos en el momento porque viste que a veces nos pasa que disfrutamos de los momentos después que pasaron y voy a tratar de concentrarme en disfrutar cada cosa con todos los hinchas de Peñarol con gente que se va a emocionar con mis afectos con mis compañeros de travesía en esto que parecía imposible y ahí digo los Walter Pereira los Jorge Barrera mi hermano de la vida el contador Juan Carlos Catino a ver Casarotti los gerentes Alejandro Rival y eso es lo que estoy hablando como dijo el compañero de ustedes de oficialistas o no oficialistas ellos son los que me acompañaron a no decaer hicieron posible que la idea mía porque la idea la podés tener pero la plasmaron en los hechos entonces quiero disfrutar con ellos creo que de repente me olvido de alguno de alguien que no va a estar que es el contador el señor Jorge Lepra que que sin él hubiera sido difícil llegar a este y lamentablemente se nos fue antes de poder inaugurarlo Juan la última el discurso ya lo tenés preparado o te va a salir en el momento no mirá yo generalmente improviso pero como es algo tan emocionante estuve trabajando estuve escribiéndolo y lo tengo y lo voy a leer para que sea bastante creo que sea conciso y obviamente va a tener solo palabras de agradecimiento y de y darle a la gente lo que significa esto y digamos mensajes institucionales del club si lo escribí pero seguramente sobre la marcha voy a improvisar algo también pero lo voy a leer es un discurso cortito como debe ser este y nos va a acompañar el presidente de la república el intendente este el expresidente Mujica y muchas autoridades que nos han ayudado a ver lo escribiste vos y obviamente es de tu procedencia no te animas a aprenderlo de memoria y decirlo sin sin leerlo lo que pasa que tengo miedo que te traicione algo claro y que me olvide de algo yo normalmente ustedes me conocen yo improviso siempre improvisé en la en la piedra fundacional este pero en esto quiero ser concreto y no olvidarme de cosas porque por eso pero bueno de repente de repente mira quien te dice que improvise sobre la marcha pero lo tengo lo tengo en mente trabajé te diría que los últimos 7 días sobre eso también trabajé sobre las invitaciones sobre cartas de agradecimiento a gente sobre hice las las 150 cartas también a los falquistas de agradecimiento detalles de todo tipo del problema con Coca-Cola que iba a ser rojo y blanco y tuvimos que hablar y tuvieron la gentileza de hacerlo blanco y negro detalles de todo tipo que usted no se imagina pero bueno con una satisfacción enorme Juan gracias por estar en la mañana de tirando paredes de primera no gracias a ustedes por darme la oportunidad de vivir este momento con los hinchas de Peñaral yo siempre destaco siendo bastante adolescente lo charlaba mucho con mi viejo si hay algo que yo siempre le destaque a Julio María Sanguinetti era que leía que los discursos que hacía nunca leía un papel y tenía una capacidad en la manera de expresar y decir y yo creo que eso se aprende se desarrolla y se practica si pero Julio María es una de las reservas del país dos veces presidente de la república con una es una persona con una capacidad pocas veces vista de su cultura extrema y por otro el arte y por otro lado el fútbol ¿no? él juega en otras canciones abrazo grande Juan gracias que pasen bien saludos gracias